El 14 de marzo salió el capítulo 11 de Konjiki no Gash 2, llegando a la conclusión del combate de Kanchome contra Levi transformada. Cabe destacar que, en dicha fecha, el manga secuela cumplió un año de haber sido publicado. Además, se confirmó que el capítulo 11 es el último correspondiente al segundo tomo de la obra, donde se reveló la portada que llevaría. Al igual que en la salida del primer tomo completo, cuando salga a la venta el segundo, se revelará la imagen de la cubierta y las páginas extras con una mini historia, tal como lo fue la de Kiyomaro leyendo un cuento a una niña egipcia. Recuerden que los capítulos son mensuales y que los enlaces están en la descripción del video. Este episodio comienza con Levi transformada con el fragmento mágico de Doroku, y rápidamente, con solo 50 segundos de poder, Boo usa encantamientos para crear técnicas mágicas. Kanchome y Folgore son abrumados por la fuerza de Levi, pero antes de ser despedazados por sus garras, una persona usa un automóvil para impactarla, sin embargo, ella fácilmente derriba el vehículo. Kanchome se desespera, pero al recordar a su familia, se llena de determinación, logrando que Gozer y Hiros lo salven junto a Folgore del próximo ataque. Kanchome rápidamente comprende por completo el poder de su hechizo, luego hace que los pies de Hiros vuelvan a la normalidad para usar sus garras y le pida a Folgore que entregue más energía del corazón para que el ave tenga más fuerza y eleve a Levi. Ella se sostiene de un árbol con su cola de serpiente y Boo ejecuta otro encantamiento, pero tras aquello, Gozer lo enviste. Enfurecida, Levi le pide a su compañero que use otro conjuro, transformando sus dedos en varias extensiones con colmillos. Hiros ayuda a esquivar dicho ataque a nuestros héroes, mientras que Gozer con sus piernas normales se impulsa para embestir verticalmente a Levi, evitando que persiga a sus presas. Los enemigos no comprenden cómo Kanchome controla a Gozer y a Hiros, donde Boo concluye que no es un lavado de cerebro. Mientras tanto, Folgore se da cuenta que Mo Poruku funciona distinto a Dima Buruku, ya que los clones tienen su voluntad propia y actúan según las instrucciones de Kanchome, pero esta vez Kanchome tiene control total sobre las bestias. La pelea continúa y Boo sabe que controlar a dos especies de bestias distintas requiere un gran trabajo mental y concentración, sobre todo si hace poco comenzó a manipularlas. Todo aquello genera una gran carga mental, por lo que, según Boo, Kanchome no debería ser capaz de controlarlos eficazmente. Sin embargo, el hechicero se sorprende como Kanchome, usando sus manos, manipula a la perfección los movimientos de Hiros y Gozer para evitar los ataques de Levi. Kanchome sus pensamientos sabe que tiene un cerebro especial, uno que logró controlar el poder de Shin Poruku. Luego, la magia de Doruku en Levi comienza a degastarse y su técnica final se deshace. Las dos bestias quedan sobre ella observándola atentamente y Levi se cuestiona por qué no la atacan, pero Kanchome le dice que no los obligará a hacer algo que no quieren, porque Gozer y Hiros no quieren herirla. En ese momento, ambas bestias están llorando frente a la niña monstruo. Kanchome le dice que no quiere luchar más porque esas bestias son todo para Levi. Ella recalca que es un buen chico, pero menciona que será consumida por el poder de Doruku. Sin embargo, la magia del fragmento regresa al talismán y el objeto vuelve a Boo. En ese momento, el cuerpo de Boo comienza a destruirse. El hechicero menciona que desde el principio decidió usar su cabello para ofrecerse como tributo de usar el poder de Doruku. Como última petición, Boo le pide a Levi que aproveche lo que le queda de vida para ser feliz con su familia. Tras esto, Boo muere. A folgores se le acaba la energía del corazón y Kanchome con las bestias vuelven a la normalidad. Por un momento, todo es paz, pero llega la policía y uno le dispara a Gozer. Levi se enfurece y todos los policías disparan al mismo tiempo, pero en el momento justo, llega Gash y Kiyomaro para usar Rashido, logrando desviar las balas. Concluyendo este capítulo con Kanchome y Folgore emocionados de ver a sus antiguos amigos y en especial al rey con vida. Bien, este capítulo entregó algunos datos durante la batalla. Pero antes de analizar aquello, quedó verificado que no todos los hechiceros y monstruos de tarjetas tienen las mismas habilidades. White tenía una transformación que lo hacía lento, pero le otorgaba una fuerza y resistencia física asombrosa, más fuerte que la de los demonios potenciados por Godufa. Mientras que Levi tenía la habilidad de invocar a dos bestias y que puede potenciar sus características si se fusiona con ellas. Jill era un hechicero capaz de diferenciar a demonios y humanos. Además de poder rastrearlos a larga distancia. E incluso fue capaz de hacer un conjuro demoníaco naturalmente. Mientras que Boo era un hechicero que sabía artes marciales. Al parecer, habrá dúos más fuertes o hábiles que otros. Pero no quita el hecho de que, sin los conjuros, un mamón o promedio no tiene posibilidades de sobrevivir ante estos enemigos. Con excepción de aquellos que no dependen de los hechizos como Zeon, Brago, Ashuron, Barry, Elzador, entre otros. Ya analizando el combate, esta vez el poder del fragmento dura 50 segundos y no 45 como ocurrió en White. Aún no podemos determinar cuál es la variable, ya que puede ser el tipo de magia, el tipo de encantamiento inicial, el hechicero o incluso el monstruo de tarjeta. Otro detalle interesante es que los símbolos y letras que dibuja Boo son diferentes a los de Jill, sintiéndose como una especie de escritura más oriental. Asimismo, su pronunciación sigue siendo ligeramente distinta a la de Jill, teniendo cierta cercanía al chino, como lo mencioné en el análisis anterior. Por otra parte, podemos decir que los fragmentos mágicos que llevan los enemigos, por el momento, no llevan más de dos conjuros. No obstante, sin importar cuántos contienen, el ritual de encantamiento mágico permite desatar todo el poder de uno, creando técnicas mágicas según el tipo de magia que posea cada fragmento. Estas técnicas no giran en torno a un tipo de término de la nomenclatura, porque cada una ya posee el tipo de magia y no es necesario recalcar el término principal, por lo que los conjuros de encantamiento mágico se estarían basando en cómo usar el cuerpo transformado con un determinado atributo mágico ya impuesto. Sin embargo, aún no podemos asegurar si los encantamientos son posibles en los demonios y si su eficacia pudiera ser mayor en ellos, o incluso saber si no sufren consecuencias tras agotarse el tiempo. En adición a todo esto, no sabemos si existe la posibilidad de que un fragmento mágico que tenga conjuros de nivel más alto puede hacer que la fusión con un monstruo de tarjeta sea más poderosa y letal. Por otra parte, no olvidemos que los encantamientos no son un concepto completamente nuevo. En el manga anterior vimos como Ellie, antes de recitar alguna de las tres cartas del triunfo, necesitaba que Ear hiciera una especie de ritual con frases y movimientos específicos para cada conjuro. Así que es posible que en el futuro descubramos que es una forma alterna de usar magia para los demonios, incluso para humanos normales. En otro ámbito, en este capítulo pudimos ver lo que realmente sucede cuando se agota el tiempo del encantamiento, y es que el fragmento mágico se destruye. En otras palabras, la duración del poder mágico es lo que le queda de vida al fragmento de magia tras romperse el recipiente que lo contiene. Los monstruos de tarjetas, al fusionarse con un fragmento, hacen que el poder mágico esté por todo su cuerpo. Por dicha razón, al cumplirse el tiempo de vida útil, la detonación del fragmento de magia se expande a todo el monstruo. Esta vez Boo usó una parte de sí mismo, su cabello, para así convertirse en el recipiente del poder de Doroku cuando éste se destruyera. Debido a esto, su cuerpo se desintegra. No podemos asegurar si la deformación de su cuerpo sea igual a la de otro invasor que muera de la misma manera, porque las partes del cuerpo y carne que brotan de él se parecen mucho a la figura del fragmento de Doroku, por lo que existe la posibilidad de que, según el tipo de magia, la destrucción genere consecuencias distintas. A pesar de esto, lo podremos comprobar más adelante. Sin importar aquello, nos dimos cuenta de que Boo sentía empatía por Levi, y, debido a que se dio cuenta de que Ganchome no era malvado, tomó desde el principio la decisión de sacrificarse por Levi, sabiendo que el oponente no le haría daño si dejan de pelear. Esta es una prueba de que no todos los invasores son crueles y despiadados, y que pueden haber otros que luchen en contra de su voluntad, algo que funciona como analogía a lo que sucedió a Koruru y posiblemente a Gofure. Aún así, esto no quita el hecho de que Boo y Levi hayan asesinado a varios demonios. Analizando a Kanchome, se cumplió una de las ideas que muchos especulamos, la de que podía manipular a Goser y a Hiros. Además, no solo los controlaba a la perfección sus cuerpos usando las manos, sino que también podía transformar a la normalidad algunas extremidades. Como lo mencionó Folgore, Dima Buruku creaba clones con voluntad propia, pero limitada a seguir las instrucciones de Kanchome. Ahora, Moporuku permite controlar todo el cuerpo de sus víctimas e incluso puede potenciar un poco el estado físico de estas si se le entrega más energía del corazón al conjuro. Boo quedó completamente sorprendido al ver cómo Kanchome podía controlar el cuerpo de dos bestias totalmente diferentes. Y esto fue posible porque Kanchome tiene un cerebro completamente entrenado para utilizar Shinporuku, su conjuro más letal y complejo. Si Kanchome no hubiera sido entrenado por Dufox para lograr estimular su mente y explorar la naturaleza de su magia, Kanchome nunca habría sido capaz de controlar Shinporuku, al punto de que sería demasiada carga mental enviar tantas señales y estímulos. Sin la intervención de Dufox, Kanchome podría haber colapsado o roto su propia mente usando Shinporuku, sin ser capaz de discernir entre la realidad y la ficción. ¿Quién sabe si habría tenido consecuencias de carácter psiquiátrico o peor, fallecer por un daño grave en su cerebro? A pesar de no tener Shinporuku y sus otros hechizos que aprendió gracias a Dufox, Kanchome pudo ser capaz de extraer todo el potencial a su nuevo conjuro, tal como lo vimos anteriormente al usar Poruku para crear un paisaje falso y cubrir un tren eléctrico. De hecho, según las viñetas donde se aprecia la página de Moporuku, Kanchome parece tener todas las letras desbloqueadas, simbolizando que es un mamono que exploró la naturaleza de su magia. Algo interesante a destacar es que la forma en que Kanchome controla a las bestias de Levi es una autorreferencia de Makoto Raiku a su otro manga llamado Dobutsu no Kuni o Animal Land, donde el personaje de Tarousa tiene la habilidad de conectarse a los demás animales para controlarlos. De hecho, el mismo autor mencionó esto en su Twitter. Con la pelea terminada, vemos la intervención de la policía italiana, algo que es de cierto modo raro de ver en Konjiki no Gashbel, porque en la historia del manga anterior hubo escasa participación de policías y ejércitos en relación a la batalla por el trono. No obstante, esto es algo común que suceda en algunas obras para facilitar el rumbo de la historia. Aún así, ver la policía interviniendo tiene mayor sentido en la secuela, porque es un mundo más globalizado y tecnológico que, según la línea de tiempo que propuse en el análisis del capítulo 7, podría ser el año 2013 o 2015. Asimismo, para los nuevos espectadores que llegaron a mi canal, tengo que mencionar que todos estos videos análisis son progresivos y la información se actualiza en cada uno. Debido a esto, no volveré a explicar por qué el Rashido de Gash está mejorado a comparación al de White. Esto lo señalé en el análisis del primer capítulo y en el quinto lo volví a explicar. Además, esto se explica en el manga anterior. Sin embargo, ahora sí tenemos el importante detalle de que Gash no solo puede controlar de dónde saldrá Rashido, sino que también es capaz de redireccionar los proyectiles reflejados. Con Levi a salvo, no sabemos si será teletransportada a la fuerza como ocurrió con Jill, o peor, puede que la destruyan. También existe la posibilidad de que sea dejada en paz por los invasores de alto rango para que espíe las acciones del rey, ya que el invasor de voz misteriosa está al tanto de lo que hacen todos sus peones. Pase lo que pase, Levi podría darles una gran información sobre los invasores, pero algo muy importante que dijo cuando Goser fue atacado por los policías es que Enfurecida dice que, incluso en este mundo, siguen siendo iguales que siempre. Algo muy revelador pero que genera más preguntas que respuestas. No obstante, esto significaría que Levi proviene de otro mundo con humanos, aparentemente, lo que explicaría a las personas de aspecto medieval de su recuerdo. Con esta información se abren varias preguntas, pero aún faltan datos para al menos poder especular algo con cierta certeza o base sólida, ya que creer que existen distintas dimensiones no es del todo viable, considerando que los invasores no quieren intervenir con los humanos de este mundo, pero al mismo tiempo quieren acabar con todos los mamonos. Dejando de lado esto, probablemente el capítulo 12 sea más contextual, como lo fue el 7, donde los personajes conversarán revelándose más datos y explicando algunas cosas como el método que usó Kanchome para viajar al mundo humano con su hermano Consume. Además, no descartemos que tengamos una viñeta revelándonos a Tio y Oamegumi, ya que este combate de Kanchome nos dejó en claro el indicio de quién veremos próximamente y, lo más probable, es que ella sea las protagonistas del tercer tomo de la secuela. No sabremos cuánto habrá crecido Tio, ya que su madre es bastante alta y su padre es un mamono humanoide gigante. No obstante, algo curioso y que sería interesante que el autor lo haya tomado en cuenta es que tras la batalla contra Sao Lon, Tio le pide a Wonrei que sea su maestro y le enseñe artes marciales. Este concepto sería muy interesante de ver, ya que si Tio aprendió artes marciales, esto influiría en su diseño, su destreza física e incluso en su magia. Por otro lado, como al parecer los fragmentos de magia contienen dos conjuros y ya vimos Saifo-Yo, se desconoce cuál puede ser el otro. Sin embargo, lo más probable es que los conjuros Shajiru de Tio no estén en dicho fragmento, ya que son de nivel más alto y aún no hemos presenciado este tipo de hechizos porque los enemigos actuales solo han portado conjuros de nivel bajo. ¿Cuál creen que sea el otro conjuro del fragmento de Tio? Dejen sus respuestas en los comentarios. Y qué les ha parecido este video, iré subiendo otros de a poco, por lo que si están interesados pueden suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones. ¡Nos vemos en un próximo video!